Se realizó el foro, la lucha en defensa del Cañón del Sumidero, el cual tuvo el objetivo de impulsar los movimientos ecosociales y de esta manera proteger este sitio natural de las actividades de cales y morteros de Chiapas, el cual es considerado importante en el sector turístico nacional y que a su vez es la principal fuente de ingresos para el municipio de Chiapa de Corzo. El Cañón del Sumidero es un importante recurso a nivel nacional, es también importante la producción de la calera, la cal que se produce ahí es de muy buena calidad, es una fuente de trabajo. Entonces los vecinos, los que estamos siendo afectados, también queremos ofrecer una respuesta, una alternativa de ocupación, una alternativa de mejor aprovechamiento de ese gran recurso que es el Cañón del Sumidero. Si continúa la actividad de la empresa, lo que va a pasar es que este recurso, como ya lo estamos viendo, pues va a sufrir algún deterioro y es probable que se pueda tener una afectación importante como sucedió en la comunidad Juan del Grijalva. No tenemos la seguridad de que así sea, pero el estudio de la universidad sí da elementos para estimar que algo va a pasar. Este espacio ciudadano se realizó en la Escuela Secundaria Federal José Emilio Grajales, la cual se encuentra en un punto medio de esta localidad y que sirvió para que habitantes de diferentes zonas del estado analizaran las afectaciones ecológicas, de salud y de seguridad de todos los chapacorseños.